La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, CEPCO, informó que la entidad se encuentra preparada para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2015, que dio inicio el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre. En entrevista, la meteoróloga Sofía Janet Jiménez Ramírez aseguró que el organismo cuenta con un plan de acciones enfocado a la prevención y mitigación de riesgos y desastres por la temporada, mismo que fue presentado este lunes, ante dependencias de carácter federal y estatal, con quienes Protección Civil trabajará para garantizar la seguridad de los habitantes de la entidad. La Coordinación Estatal de Protección Civil ya tiene elaborado su plan de la temporada de lluvias y ciclones tropicales para el estado de Oaxaca, en el cual se dan algunas recomendaciones, se mencionan los antecedentes de los huracanes que han afectado al estado y cuáles van a ser las estrategias para poder sobrellevar esta temporada. También en ese plan viene la elaboración del trabajo que se va a realizar con otras dependencias, como es el Conagua, así como Sedena, la SCT y otras autoridades correspondientes. Jiménez Ramírez aseguró que dicho plan establece instrumentos y políticas públicas, integrales y sistemáticas que permitirán la prevención, así como el monitoreo de zonas de riesgo. Estos albergues se encuentran ubicados en diferentes municipios de las regiones en las que se sitúa el estado de Oaxaca. En total ahorita tenemos ya registrados 380 albergues. Para concluir, la meteoróloga recomendó a las autoridades y público en general mantenerse atentos a los boletines meteorológicos emitidos por la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil. Las autoridades que sigan realizando sus inspecciones en los ríos para que vayan viendo cuáles son los niveles de los ríos y si es que llega a subir dicho nivel para que no llegue a causar algunas inundaciones. También de que mantengan limpias las calles y las alcantarillas, que estas estén desasolvadas y que también las personas pongan en práctica su plan de protección civil en caso de ser necesario.